Hola y bienvenidos ¿Cómo compartir internet o dar internet desde un Huawei Mate S a una tablet, a un computador o a otro dispositivo móvil? Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para compartir internet es bastante sencillo debemos enfocarnos directamente acá en ajustes pues principalmente que el equipo tenga señal y tenga datos móviles como saben, pues acá siempre marca una letra cuando ustedes tienen datos nos vamos acá a más en más nos damos a la opción de compartir internet y luego acá zona portátil wifi lo primero que vamos a hacer es configurarla cuando dice wifi entonces ahí se llama MIS vamos a dejarlo tal cual y contraseña así podemos cambiarle y dejarle, no sé, móvil 2021 le damos guardar y lo que hacemos es prender nuestra red wifi ya generada entonces hay dos formas de prenderla muchas veces este dispositivo lo trae de esta manera bueno, acá no lo trae y pues vamos a hacer el proceso vamos a llegar acá a entrar en ese otro teléfono vamos a entrar a la red wifi y acá aparece MIS entonces vamos a colocar móvil 2021 le vamos a establecer conexión esperamos que la tome y ya empezamos pues a hacer la navegación como tal entonces vamos a buscar acá un navegador para poder entrar a Google y pues poder hacer las pruebas correspondientes que es lo más importante ahí entramos a Google y como nos damos cuenta está empezando a cargar directamente desde nuestro Mate se recuerda que este equipo pues no tiene ni siquiera SIM card ahí tenemos cargando a Google sin ningún tipo de problema espero que este rápido y sencillo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao, hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!